Hola, 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 muy buenos días, muy buenos días entrando aquí a la emisora de Mr. Yes W.O.R. C. World Center, Massachusetts, son las una y tantos minutos y un reporte de las noticias de primer impacto aquí en nuestra emisora de Mr. Yes W.O.R. C. World Center, Massachusetts, sorprenden, Cristiano tocándole las nargas a una joven en su trabajo ay, 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 se lo estoy diciendo hermano si no buscamos a Cristo en verdad, nos vamos a perder así son tan cari y pelados que van y cogen la partecita allá enfrente y gloria a Dios, aleluya y no le confiesan al pastor, pastor, pequé hoy pequé, me agarraron, me llevaron a la oficina ¿por qué? porque le toqué las nargas a una joven en el trabajo y me acusó tu mire en la oficina y me van a votar, dilo, chaslatán, dilo díceselo al pastor para que te rapa una disciplina de un año ay, se lo estoy diciendo en estos días se lo estoy diciendo, los cristianos están jugando con su salvación no es broma no es broma, se lo estoy diciendo después no digan que es lo que es un chismoso como la comadre del bochín no, 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 no esto es la realidad la verdad tiene que salir a la luz los cristianos tienen que empezar a ponerse para lo suyo dejar los chismes dejar los bochínchen dejar tanto testeo a los hermanos de la iglesia o a las hermanas de la iglesia mandándole muchos saluditos no no puede ser así los cristianos tenemos que separarnos para Cristo ay, santo, que lindo eres Jehová que lindo eres Jehová lo que estamos es con un vacilón en las redes sociales mandando solicitudes a muchachas a muchachos si esto continúa como estamos nos vamos a perder tanto bloqueo de amistades en las redes sociales porque lo haces ocultas algo algo estás ocultando en tus redes sociales ay, santo Jehová tenemos que ser abiertos abiertos si somos casados tenemos que ser abiertos con nuestras esposas con sus esposos sean abiertos entren, salgan, jueguen diviértanse en las redes sociales porque ustedes tienen que saber lo que está pasando mira cómo está este mundo mira esto mira cómo está esto la policía acaban de agarrar acaban de agarrar acá van de agarrar un carro ahí la policía sacándole asientos abriendo el baúl el bonete sacando todo porque esto está malo está malo la gente está haciendo lo que les da la gana lo que les da la gana están haciendo tienen que tener sometimiento abren de la palabra a su familia hablen lean biblia vívalan hay que leer la biblia empezando por mí y vivirla si la lees la vives estamos bien pero eso es una ridiculez de que los cristianos y que están con ayer mira hermano ayer la esposa mía recibió una llamada de una hipócrita de una iglesia que por ética no voy a mencionar su nombre que se iba para el culto lo suspendieron hija del diablo como tú como tú vas a llamar a mi esposa para decirle que el culto lo suspendieron ayer y mientras mi esposa estuvo recluida en el hospital en unos estudios que estaban haciéndole combateciendo allí no apareciste ni tú ni pastor ni el pastor de tu iglesia si te da la gana de decir ayer llamar a decirle a mi esposa que el culto lo suspendieron hija del diablo no te salvaste que no lo cogí yo si lo cojo yo te pongo en tu sitio ay santo en el nombre de Jesús te pongo en tu sitio bandida perra Dios es bueno y todo es misericordioso por eso que hay veces que mi esposa cuando hacen esas llamaditas se tranca porque ella es una mujer de Dios pero yo soy un hombre de Dios pero yo tengo que sacarle si tengo que decirle las cosas en la cara a la gente defendiendo el evangelio lo tengo que hacer las cosas yo las hago en el nombre de Jesús porque a Dios hay que darle darle lo mejor esto no es chisme lo que se habla aquí no es chisme es la verdad esto es un cristiano airado en el nombre de Jesús porque está cansado de ver el vacilón que hay en las iglesias ese hombre que acaba la noticia del principio que vi de tocarle las nalgas yo lo veo a veces en el frente alabando a Dios y que un evangelista es evangelista evangelista fulano mira chalata si tú eres evangelista yo soy un sacerdote si tú eres evangelista yo soy un sacerdote coge nalga coge nalga enfermo tú tienes tu mujer deja que tu mujer se entere deja que tu mujer se entere que le tocaste las nalgas a otra dama en el trabajo eso es hostigamiento eso es hostigamiento sexual no se conforma con lo que tienen en la casa o vamos a seguir viviendo como vivíamos en el mundo antes ah ajasando con todo lo que había porque éramos mundanos ahora estamos en Cristo nueva criatura somos nueva criatura somos y tenemos que dar el ejemplo de que cuando fuimos bautizados en las aguas y entramos y salimos está supuesto que salgamos hecho nuevas criaturas criaturas ay santo a mí no me vengan con teología de la biblia nanananananana nanananana a mí la teología de la biblia no me interesa me interesa que las cosas en Cristo se tienen que hacer como manda la biblia la biblia tiene sus mandamientos escritos las tablas que Moisés cogió en las manos tenía diez mandamientos cuántos estás viviendo tú cuántos estoy viviendo yo vamos opine sin mentiras opina cuántos mandamientos de la biblia vives tú porque yo sé cuánto yo estoy viviendo ok si vivimos dos es mucho o ninguno seamos realistas ok seamos realistas no mentirosos los mentirosos no entran perro no entran perra la biblia nos enseña tantas cositas bonitas que no las estamos viviendo como Dios manda que las vivamos ay santo que lindo que lindo eres Dios los hipócritas que dicen tener amor para los hermanos mejor dicho para los demás porque no es tener amor para los hermanitos de la iglesia nada más Jesús dijo que es para todo el mundo mundo porque Jesús vino a la tierra a salvar y a sanar enfermos me estás oyendo a sanar enfermos porque uno que está en salud no va al hospital porque no necesita del doctor el que está enfermo es el que necesita del doctor pero el doctor por excelencia se llama Jesús de Nazaret el que murió por ti por mí en la cruz del calvario ay santo qué lindo es Dios qué lindo es Dios aleluya 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 ay santo qué lindo ay santo aleluya ay santo Dios qué grande eres y bueno y maravilloso señor ay señor tú eres lindo tú eres bello gracias a todos aquellos que se han comunicado con mi sagrada esposa y han dicho gracias por ser amiga mía eres tremenda persona eres buena como muchas le han dicho pero pocas le han demostrado ay santo no es decir eres mi amiga o eres mi amigo es demostrarlo demostrarlo tenemos que demostrar el amor que tenemos para los demás no es eres mi amiga eres mi amigo y por la espalda la apuñala de un cuchillo de 16 pulgadas esto tiene que ser como tiene que ser y si es como tiene que ser hasta aquí mi parte porque tiene que ser así hasta aquí que el señor los bendiga el señor los proteja y muchas bendiciones a cada uno de los hermanos perdón a cada uno de los hermanos que estén por ahí saludo en la paz del señor mucho amor y mucha prosperidad gracias los amamos en cristo que dios los bendiga y hasta aquí esta partecita bye los amo y y y y y y